hola qué tal gente de youtube de este nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo un episodio más de discard draft gente ya no sé que no se les había traído y pues es un gran salen de apoyo pero dijimos subirlos es lo que me gustaba hacer ocupamos ya saben el 194 gente es lo que hemos estado buscando que nada más nos sale en esta ocasión vamos a descartar todos los normales que veniendo poco salas son y courtois en caso de que no lo logremos si no es nada super top ya para esta altura pero es lo que tenemos y para dejar por el último procedimiento vamos a ver si se puede un 34 de momento de la 433 creo que puede servir aunque no sé si era mejor la línea de tres más que aquí a paul skulls para dejar el extremo izquierdo libre donde puedes traernos un neymar, un zone, etc. pues el 913 Hazard que aunque tiene TOT puedes disfrutar un 93 de media en nuestras alturas incluso a estas alturas perdón aquí mané que también tiene TOT pero pues 91 no está mal incluso por esto de la banca aquí pivo por dos puntos de media prefiero esperarme a un mes y TOT y que es un super necesario para superar los medios altos aquí canceló un nuevo fichaje del City que al parecer acaba de meter Boloid que estaba vino de este Danilo y al parecer más bien la magia está en la Juventus que hay muchos jugadores que van a la Juventus y brillan y luego son otros equipos y pues como que se quedan ahí y ahí ¿no? pero como Bonucci y el caso de Bonucci que se fue al Milan y no dio nada sorprendente o pues fueron temporadas bastante regulares de Bonucci uff Sergio Ramos este ojito eh que con un uff Boobie Moore también es o sea es un total basura pero media 93 y tal no como ya y le había 100 ya solamente sería un lateral derecho de media más alta Lala o algo así que el Tercein vamos a hacer el Tercein incluso es lo que va a mencionar de hecho un Carvajal que no es como que lo más top del universo pero tiene una media diferente nos tiene que salir pues Messi un Totti a fuerza si no casi imposible que se llegue ojitos que Neymar eh que no es Totti pero podría ser podría ser ok super o sea mejoramos brutalmente el equipo con esto aquí podemos jugar media 89 ¿no? Alaba también podemos jugar al Chino Silva que es media 89 pero Alaba está bien Cavani y hijo Nacho Kluber no me quiero quedar ahí en las narices o sea de momento tenemos ya 91 asegurado y media 92 ¿eh? ojito que este ojito ojito ¿eh? este 92 brutal ¿eh? prácticamente uf fui en Don Bele ojito tenemos 192.86 y una banca brutal aquí se podemos jugar al lateral derecho el extremo izquierdo Sterling es uno de media pero Kluber no vamos a sacarlo vamos a ver si nos sale Lala o algo así aquí es basura es la última carta nos tiene que salir algo brutal si no no lo life is wow Witzel que lo único que mejora Witzel es a este Joao Cancelo y de la banca pues ¿qué puedo poder hacer? meter a Cavani en lugar de este pero nomás que vamos a llegar a 193 no es nada o sea y fíjense que es un equipazo brutal porque vamos a mencionar los laterales joden muchísimo o sea este Carvajal que es 87 y media yo creo que es el que está dando todo vamos a meter aquí a a este no ya se sube no sé qué más estrell y un Totti obviamente pero bueno gente no logramos vamos a descartar a los jugadores ya mencionados que pues en esta ocasión no me duele tanto por el aspecto de que no son cartas tan caras pero o sea yo en toda mañana ya no puedo comprar estas cartas porque esta cuenta la tengo mañana por eso más doloroso todavía porque son cartas que ya no voy a poder comprar lo que me duele estas cartas son los récords que tengo brutal con ellas de partidos recuerdo que fueron a gozar en su momento estas cartas para mí vean o sea 436 partidos o sea esos números no se llega tan fácil y Bison o sea vamos a ver los números a la 13 partidos 6 goles o sea este sí al carrero no ni jugó casi o sea prácticamente cuando tuve la cuenta creo que me lo ganearon no sé qué seguro 79 partidos 12 goles el Potsva Potsviti y este Courtois también no tiene tantos que 206 partidos o sea pero entonces son es brutal la cantidad de partidos que tenía pero bueno gente hasta aquí este video de hoy dejen su like comenten y su opinión se pareció y no más videos que fuente no olviden seguirme en la descripción que está en la descripción y en Twitter así que hasta ahí por el próximo video ¡Suscríbete al canal!